Música Hey que paso amigos, estoy volviendo a grabar esta intro para el video de Supergirl Porque bueno, quiero Bueno ya, estamos en el video de Supergirl Y pues esperen ya 5 razones para ver a Trek con Titan y My Hero Academia Antes de que acabe el año estarán Y también el video del sorteo que voy a mover Va a ser mejor el 20 de febrero Y denme apoyo al video de algo Porque veo que no lo están viendo mucho Y me voy a enojar si no lo ven Bueno no me voy a enojar pero si me voy a sentir un poco mal Porque pues me dedico tiempo a los videos Y no se, pues espero que por lo menos lo vean Y ya Vamos a hablar de la cuarta temporada de Supergirl Como ya saben voy a dar detalles importantes, curiosidades Ya se que empezó, no me lo digan en los comentarios Matar a todos los pasados, si Superman No hubiera aterrizado en Estados Unidos Si no en Rusia Y pues básicamente ese será como el foco de atención El mayor foco de atención de la temporada Pero también no se, hay rumores de que esta historia No se, no se de tanta importancia Hasta los últimos capítulos de la temporada Pero bueno, siguiendo con otros datos importantes También sabemos que al final de esta temporada Brainiac V se quedó en el pasado Debido a que hay un virus en el futuro Que amenaza a toda su especie Por lo cual si va, podría morir Por lo cual en lugar de él Va Win Puede que, bueno hay rumores de que Win Va a regresar tan temprano a la serie Debido a que me parece que se va a ausentar Debido a que A una obra de teatro en la que participa No estoy muy seguro Creo que si es por eso Si no es una serie O si no es una película Pero estoy un 60% seguro que es una obra de teatro Pero bueno, el punto es que Al final va a regresar a la temporada También otra de las cosas importantes de esta temporada Es que Va a haber problemas entre la relación que hay Entre James y Dina Luthor Entre James Olsen y Dina Luthor Y al parecer también va a aparecer Dina Luthor En esta temporada Y bueno ya Así como un villano importante en esta temporada Pues nada más sería La adaptación de Red Zone Pero con Supergrid Pero de eso supongo que ya hablaré en otro video Además que Así mucho que haya que decir Supongo que no Porque no creo que adapten Exactamente como pasa en los cómics Pero Pues obviamente Como voy a hacer con el video de Algo Con el video de Mid Season Voy a hacer también lo mismo con este Y si veo que se parece mucho Al origen de los cómics A la historia de los cómics Que vas a hacer la adaptación de Red Zone Pues entonces Haré un video más extenso Hablando de ese cómics Así que Pues no sé Esperen No sé No sé si lo haga No sé si no El video de Amici No sé si lo voy a hacer Pero no sé si incluya eso Así que pues no sé Si no Quizás después se haga como uno Es interesante para meterlo de lleno en el canal También De tres confirmados Para esta temporada Datos curiosos Curiosidades Pues en esta temporada El periodismo será una gran parte de la temporada Ya que Kara se va a centrar más en su trabajo También El tema del principal de esta temporada Como pasó con Algo y con Flash Pues en la temporada 4 de Supergirl Va a ser ¿Qué es más suerte? Esperanza o miedo? Supongo que también Esto será relacionado con El villano Que es Manchester Brake Que va a aparecer en esta temporada Ahorita vamos a hablar de eso Y también Quizás con Redzone Que en la serie van a Llamar Redzone-ish Y pues bueno Socialmente Vamos a hablar de Brignac Ya que pues obviamente Tienen que haber Distintos enfoques de la serie Para que sea una serie Como que más entretenida Y con más temas interesantes No solo por esperar Pues socialmente Brignac Chocará con un par de personas Así pues En este pues vamos a ver Como un desarrollo De la sociedad De Ed Con sus relaciones sociales También Va a haber consecuencias Con lo que hizo James Al final de la otra temporada Que fue Desmascararse Frente a la gente Para que ellas Confieran en él Y poder ayudar A más personas Y pues Ahora Hablando de personajes Tendremos a Nia Nad Que será una niña prodigio De una De una pasionista Que va a hacer Muchos discursos políticos Y pues básicamente Una niña genio Que llega a Katko Y su inspiración Y bueno No su inspiración Sino que Digamos que Ya que la va a ayudar A ser aludiantes mejor Como persona Y ofrecer más al mundo Va a ser cara También la otra persona Va a ser Ben Que en resumen Es un hombre de negocios Que culpa de otros Por sus fracasos Y pues Tienen que colegir Los seguidores Y su vida después También a Coronel Harry En las cuales Sus selecciones Van a dejar entrar Que ella es alguien Con quien no te quieres meter Sin que ella tenga Que decir una palabra Y ella es llegar A su comandante A su país Y pues A cualquiera Que le dé órdenes Que esté por encima de ella Y Manchester Bragg En un momento Hablo de él Y pues este va a tener Un pasado oscuro Que ahora le ha puesto Una pesada carga Sobre los hombros En misiones Sin embargo Su encanto es tan fuerte Que termina ayudando A evitar la brutalidad En la situación También tenemos A Mercy Braves Y Otis Braves Ambos van a ser Parientes O No sé Somos que parientes No estoy seguro Pero una va a ser Una ex agente de Cadmus Por lo que Obviamente vamos a tener Otra vez Una trama En la que la gente Quiera Bueno A menos estos dos Quieren acabar Con los extraterrestres Que viven En la ciudad Y pues Ahora vamos a hablar De Manchester Bragg Que supongo que Uno de los temas Más interesantes Del video Y bueno En los cómics Manchester Bragg Es un indies que utiliza En su camiseta Una bandera británica Lo poco que se sabe De su infancia Es que fue abusado Física y sexualmente Por sus padres Mientras crecía Manchester creció Con un gran odio A los héroes tradicionales Especialmente Los que creen En altos conceptos morales Como el no asesinar nunca Bajo ninguna circunstancia Manchester Personalmente Tiene la sensación De que la única manera De detener a los villanos Es matados Por lo tanto Él crea una asociación De super poderosos Antihéroes Conocida como The Elite Que ganó popularidad En todo el mundo Por la manera En la que mataban Y torturaban A los villanos Superman Superman se opuso A toda esta violencia Lo que lleva Un enfrentamiento Entre The Elite Y Superman Obviamente The Elite Liderado por Manchester Black Aparentemente Ellos destruyeron A Superman Con una super explosión Pero Superman Después Lo adresó Con una ira Aparente Y empezó a matar A todos los miembros De Elite Cuando nada más quedaba Manchester Black Superman lo tomó Y le quitó Sus poderes Aparentemente Pero Esto lo hizo Nada más como para Darle una muestra A Manchester Black De que sus métodos No eran los proyectos Para después mostrarle Que sus compañeros No estaban muertos Y que en realidad No había quitado Sus poderes Por lo cual Con esto Encancer a Manchester Black Y a Elite Es posible que en Supergirl El futuro Y el pasado De este personaje Sea diferente Quizás No tengan así Como en los cómics Que por lo tanto Que de hecho Por lo tanto De hecho Hay una película animada De este cómic En donde aparece Manchester Black Y aparece esta escena Te les digo La van a estar viendo ahorita Y pues bueno Pues busquenla Y veanla No me acuerdo de su nombre Ahorita en este momento Pero si la encuentro Pues los voy a poner En la descripción Y el link En donde la puedan ver Pero pues Por lo tanto En Supergirl En la sienta Y pues bueno En cuanto a otros detalles Pues ya sabemos Que Supergirl Va a aparecer En el otro software De este año Y pues también Y también se lo veo En el panel De Supergirl De la sienta Que las leyendas No aparecerán En el otro software Pero eso ya es Algo extra Que seguiré Profundizando En el video De otro software Y pues bueno Creo que si ya Ahora si ya Abarqué todos los temas Que iba a decir Y pues nada Si no tengo una opinión Pues será hasta que Empieza a ver la serie Hasta que el video De la mid season En donde ya digo Que voy a profundizar Más en el pasado Bueno en la historia De Redzone O como me van a decir Acá Redzoneish Y también Y también Y también Y también Y también Y también Y también